Buenos días, en primer lugar agradecer a Gonzalo que nos dé sus excepciones de su restaurante Tápara para hacer esta rueda de prensa, una rueda de prensa creo que la más bonita y más mejor que podamos hacer durante la temporada que para presentar los partidos de play-off. Partido de play-off que yo creo que se lo han ganado tanto nuestros jugadores como nuestros técnicos y evidentemente con el apoyo de la afición que ha ido poquito a poquito en aumento. Bueno pues agradecerle a todos el esfuerzo que han hecho, quiero que la gente entienda el esfuerzo tan grande que han hecho jugadores durante todo el año con una liga muy dura y entonces creo que esto es un premio para todo el club, para toda la ciudad y queremos basarnos en nuestra campaña en la confianza que han generado estos jugadores y nuestros técnicos en el equipo en general. Una campaña que hace una pequeña referencia al estrés de los Chicago Bulls donde encabezado por Michael Jordan consiguió una etapa exitosa entonces con una famosa frase que no sé si la voy a decir bien pero de las dance el último baile ¿no? El último baile en español que se me da mejor que el inglés. Bueno pues basado en esto primero queremos que que toda la afición vaya a los partidos que tenemos a ser posible con camisetas verdes, para eso vamos a hacer una venta de camisetas que estamos sacando para que vaya la mayoría de las gradas esté vestida de verde ¿no? Vamos a hacer una campaña, los partidos como sabéis son en Cáceres el viernes 3 y no sabemos si el domingo el día 5 a las 8 de la tarde sería el cuarto partido, que puede ser que no haga falta porque queremos 3-0, no sé. Bueno, como he dicho, queremos que el público vaya ambientado en verde para que todo el pabellón de ese color del equipo y hemos sacado unos precios que como siempre habrá sus cosas pero bueno es lo que hemos considerado que debemos hacer. Tenemos para los abonados hemos sacado un pan de abono único de 10 euros para los dos partidos. Por eso decía que es un poco en confianza en el equipo lo que nos ha dado, la guerra que nos ha dado y la lucha que nos ha dado hay que tener confianza en ellos y entonces sacamos ese pan para los abonados de 10 euros por los dos partidos ¿vale? Luego el no abonado, tenemos un pan por los dos partidos de 25 euros y luego en este caso si tenemos entrada por partido, si no se quiere sacar el pan, que sería para los adultos cada partido 20 euros, para el reducido 15 euros y para el infantil 10 euros. A la hora de comprar los abonos, se pueden comprar las camisetas que han dicho por 5 euros, aparte de la entrada 5 euros. Y el que quiera camiseta y no quiera entrada, las camisetas valdrían 10 euros ¿vale? También tengo que deciros que gracias a Gonzalo, tanto el partido del viernes que jugamos este viernes ya y el del domingo que jugamos los dos en Lleida, lo podremos ver en Tápara que tiene en el cortijo ¿no? Allí en la carretera de Valdefuente, de las torres, que tiene una pantalla grande para que la gente pueda acudir allí en masa y ver el partido todos juntos y bueno y agradecer a Gonzalo el esfuerzo que hace con nosotros y la ayuda que nos está dando para estos play-offs. Por mi parte nada más, pedir a la gente que siga con las ganas que estuvimos en el último partido, porque este equipo yo creo que se merece eso y mucho más ¿vale? Bueno, creo que está claro el esfuerzo del club por animar a la gente para venir a estos play-offs tan deseados y esperamos de corazón poder devolverles el cariño que vivimos el otro día al final del partido con unos bonitos play-offs que para nosotros son muy ilusionantes, que han sido muy deseados, que creemos que es un premio al esfuerzo que ha hecho todo el equipo, especialmente los jugadores, el club y obviamente vamos a intentar que no sea el último baile ¿no? para un céltico como yo pues habrá que apretarlo un poquito. Ante la referencia de Gonzalo obviamente agradecérselo enormemente, creo que es un bonito día, ya sé que son las ferias pero que mejor que estar allí para disfrutar de esos dos partidos ¿no? de tanto de viernes y domingo y luego la gente de un salto se puede ir al ferial ¿no? Poco más, esperar que esta temporada con estos play-offs y con estos precios y con todo esto que tanto le está costando al club y que hace con tanta ilusión, la gente en ese tercer partido vaya todos de verde, que sí que es un color que a mí me me atrae especialmente y poco más, que disfrutemos de unos bonitos play-offs y de lo que venga. Gracias. Un momentino que se me olvidó antes de decirles una cosa, las entradas se pueden conseguir en el club a partir de mañana a las 11 y media, los pases vendrán solamente en el club, en taquillas no se venden pases, se venden entradas por partido solo ¿vale? Muy importante esto ¿eh? Que no se nos escape. Muchas gracias. Sí, para nosotros es un orgullo, la verdad, el poder jugar los play-offs en esta liga tan competida, estamos muy orgullosos, sabemos que va a ser un rival muy difícil, Lleida viene demostrando que está a un gran nivel, pero bueno, no perdemos la ilusión ni la esperanza, el trabajo está ahí y yo creo que tenemos nuestras armas como para plantarles caras, sacar un partido allí en su cancha, que yo creo que es el objetivo, y venir aquí con la eliminator abierta. Y nada, a la afición que sepáis que para nosotros hoy es muy importante, el otro día en Granada ya se pudo ver un buen espectáculo a nivel y conexión también entre jugadores y afición, entonces bueno, un poco, yo en nombre del equipo os llamo a que vengáis, que nosotros la verdad que en ese sentido estamos muy contentos con vosotros, que vamos a hacer un esfuerzo por intentar sacar la eliminatoria y meternos en la Final Four. ¿Alguna pregunta? ¿Por qué tiempo es la clave de la eliminatoria? ¿En la liga regular si crees que esto incluye o no? Sí, la verdad que Lleida nos ha ganado bien los dos partidos que hemos tenido contra ellos en la liga, y yo creo que el objetivo es eso, centrarnos en intentar sacar un partido, si puede ser el del viernes el mejor y si no el domingo, y venir aquí con la eliminatoria abierta. Es un rival que tiene muchas armas, tanto por fuera como por dentro, yo creo que con la referencia de Michael Carrera que ha sido el máximo anotador y el mejor jugador de la liga, entonces, bueno, estamos trabajando en ello, en cómo ser capaces de frenarles. Tanto Roberto como Yago nos están dando un poco sus estrategias para llevar un poco el partido a nuestro terreno e intentar sacar, como ya he dicho, un partido. ¿Cómo llevas lo físico? Bien, la verdad que voy mejor, tuve un esguince bastante fuerte, pero bueno, el viernes forcé, la verdad que mereció la pena, porque para mí era un partido muy especial, porque podría suponer que fuese el último partido. Entonces, bueno, esta semana me encuentro mejor, poco a poco recuperando y con el objetivo de llegar al viernes al 100%. ¿No te has jugado a los play-offs tú, a nivel personal? ¿Cuánto tiempo llevas a ser jugada? Eh, mis últimos play-offs, sí, eso es, fueron con Valencia. ¿Y cambian los códigos un poco de los partidos en este momento? ¿Cambian un poco de los partidos cuando...? Sí, la verdad que los play-offs siempre son partidos, son finales, por decirlo así, aunque sea en eliminatorias a cinco, son finales, todos los partidos cuentan. Y la verdad que, de cara a los jugadores, son partidos muy bonitos, en el que tienes un extra de motivación a un chicabe por intentar hacerlo bien y por intentar ayudar al equipo a ganar y pasar de ronda en este caso. El que Cáceres quiere va a un testo. ¡Veci negros unidos son Cáceres, 20 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 negros unidos son Cáceres! From the group of the equipo donde Cáceres, HC, a Cáceres.